Y vamos a empezar a invitar a mis invitados a este invitadaso de lujo, es un actorazo, es uno de los vecinos del edificio más famoso, el señor Gabriel Goiti. ¡Epa! ¡Qué lujete! ¡Qué lujete! ¡Qué baile! Señora. Encantada, vengo para acá. Gracias por la invitación. No, qué buen desarrollo introductorio de tu persona hacia el público con ese baile. Muchas gracias. Palomar, Avenida Marconi. Para toda la Argentina. Joanne's Bailable, Kike Januzzi, el DJ, y arrancaba con esto a la noche, a la eternidad. ¿Hacía arrancaba? En el oeste arrancaba así. ¿Y cómo terminaba? ¿Terminaba? Acá estoy. Por ahora. Sobreviviendo. Sí, tal cual, tal cual, Juan. Y qué lujete que te me viniste. Gracias, muchas gracias. Me gusta, con chaleco, fresca para... Moderno, fresco para el domingo. Claro. Ideal para ir a misa. ¿Y de quién? Sí, a misa. ¿Vas mucho a misa? Todos los días. ¿A pedir perdón o agradecer? Agradecer y también a pedir perdón. ¿Y de quién es todo eso? Todo esto es Majo Fuertes, que me vistió. Sí. Así que gracias, Majo, por esta colaboración, este esfuerzo de producción tan grande. Muy buena la colaboración que te hizo. Te quedas muy bien, te digo. Gracias. Gracias por vestirte así. Por favor, a la hora. Para venir acá. No menos que eso, Juanita. ¿Cómo estás? Muy bien. Laboralmente. Muy bien. Espiritualmente. Fantástico. Ah, estás maravilla. Te diría que estoy en el mejor momento. ¿En serio? Estoy en el mejor momento. Es esto. Eso es un montón. Sí, sí, pero te lo aseguro. Del oeste al mejor momento. Del oeste, de Avenida Marconi hasta acá. Hasta acá. Eso, el mejor momento. Bueno, vaya a la mesa que vamos a hablar de su mejor momento. En Campina y Paraíso. Y también de otros. Lo que quieras. Vamos. Permiso. Como en tu casa.